Las novedades, las noticias y todo sobre el DIMM ahora estará al alcance de Los Hinchas Rojos gracias al nuevo proyecto Todos en Uno. Estamos lanzando un programa de radio, un programa de televisión y una revista del Medellín. O sea, son nuevas formas de comunicarnos, de llegar a todos nuestros hinchas. Cosmovisión, Colmundo Radio y un medio impreso acercarán más a Los Hinchas Rojos para estar al tanto de las novedades de su equipo. Este proyecto va a llevar a que este instituto sea más grande, que crezca más y que tenga su propia información. Nos va a dar facilidades de llegarle de otras formas a la hinchada, que nos conozcan más por dentro y que estamos hechos el equipo, los jugadores, la junta directiva, los proyectos. Con el estadio lleno y ahora con los medios informativos, los seguidores escarlatas estarán al tanto de todo lo que ocurra con El Poderoso.